Bueno pues amigos amantes de cocina y pesca sean bienvenidos a este nuevo video estamos por acá con el hermano Nelson que hemos venido a preparar una deliciosa comida verdad hermano una cocina de un bagrecito de un bagre que estuvimos capturando hace unos días este ahí lo tenía guardado pero hoy lo vamos a hacer frito voy a tratar de hacer una cocina muy deliciosa de dos maneras va si voy a hacerlo frito primero y luego lo vamos a hacer introducir en sopa o crema de marisco ahí lo van a ver como lo van a dar nombres esta cocina queda deliciosa hermano es bien sencillito sencillito y no lleva mucho solo poco a poco lo que voy a utilizar es un manujito de cilantro este medio chile dulce una cebolla morada pequeña este un tomate y una rajita de apio y ya por acá si miren pueden ver unos chiltepitos que eso me van a servir para darles un sazón diferente a la crema de marisco que está por acá ahí está exacto y voy a hacer voy a empanizar los filetes que tengo por ahí ya lo voy a presentar solo estamos esperando que se congelen un poquito y ya procedemos aquí ya tenemos el poquito listo ya estamos al día también voy a usar un cebollín esto lo voy a hacer bien picadito solo para darle un saborcito bien especial a nuestra crema de marisco así que siguen el video ya vamos a iniciar o sea que ya iniciamos pero en la cocina en este momento vamos a empezar sigan bueno amigos ya está el fuego por ahí bueno pues amigos ya estamos por acá vamos a estar empezando la fritanga ahí está el aceitillo van a estar haciendo como les dijimos amigos no sé si han entendido primero frito y después se echa el caldo ¿verdad hermano? si ahí van a ver como es como esto es pura carne que más que todo puro filete lo que vamos a freír ajá exacto ahorita les vamos a estar mostrando como está ahí estamos y hermano hoy si se mira puro chef ya hacía falta hoy si anda con delantar y todo si es que me hace falta porque tengo de aquí aquí me seco y todo si cabal por aquí tengo los filetes ahí estamos ya estamos con los filetes acá esto es lo que voy a estar eh friendo y después vamos a voy a hacer este paso el primer paso de freírlo luego después de frito ya lo saco y seguimos con la con la crema de marisco exacto lujo va a quedar va a quedar muy bueno va a quedar al chef hermano Nelson hoy si con cabacha haría falta una del canal pero hermano si la mandé a hacer si imagina amantes de cocina y pesca que diga bien mal quería si tal vez se recuerdan muchos suscriptores de que habíamos prometido unos regalos que nos dejaran comentarios y todo mandé a hacer las gabachas pero lamentablemente no nos salieron bien como nosotros queríamos y por esa razón solo nos quedó el gasto y nos dio pena pues mandarlas así realmente mal trabajo que nos hicieron no quedaron bien y por esa razón no no se hicieron los regalos que teníamos que mandar así que mil perdones por por eso que pasó pero no lo no lo pudimos realizar así que en el hubo un video donde dijimos de que necesitábamos este ayuda también de ustedes que necesitábamos comprar equipo de trabajo una cámara porque se nos quebró una la cámara que contamos y estábamos promoviendo a ver si alguien podía o sea no no ayudarnos no que colaborar comprándonos playeras tenemos unas playeras allí con los tipos de amantes de cocina y pesca ya con eso ya nosotros pues podemos comprar equipo para poder llevarles mejores videos y esperemos haya alguien que esté interesado escríbanos a la página de vamos a dejar un número también allí para que nos escriban vía whatsapp ajá pues nos escriban y ahí se las estaremos haciendo llegar a donde quiera que puedan enviarse así que ahí estamos sigan el video que esto ya casi bueno pues amigos ya estamos por acá ya vamos a empezar con la cocina estamos el hermano Nelson bueno uy cuidado hermano cabal se van todas de una puro chicharrón puro chicharrón de verano y en lo que está el pescadito ya poniéndolo vamos a picar la verdura que vamos a estar ocupando para la sopa un tomate pequeño o mediano vamos a ocupar y si picadito en cuadros aquí salga rico así que una cebollita mediana también lo voy a esforzar fino para que se ojalá se deshaga todo porque por eso lo vamos a sofreír algo que se me había olvidado y se me olvidó más que todo Luisito fue el ajo no hermano que hoy el ajo no puede faltar en nuestras comidas es algo riquísimo como planchamos mano ahí estamos el chile dulce esto lo voy a hacer también picadito fino picadito a modo así para que se integre si se integra mejor porque da todos los sabores que necesitamos y ahí van el tomate la cebolla el chile dulce y el apio ahorita y por último como siempre el cilantro y eso ya para apagar para que suelte todo su sabor cabal esto solo lo vas a sazonar con sal hermano solo sal solo sal porque ya la crema trae sal todo su sabor me arre mucho la quemada que comida nos vamos a dar puro quicarrón puro quicarrón puro quicarrón puro quicarrón vean que color amigo pero de lo mejor de lo mejor de verdad de que cualquier persona se deleitaría un plato de primera calidad comiendo esto es que es bien sabroso bien un sabor bien ya lo hemos comido cabal y no hombre y y para allá mejor con el río allá de fondo que lujo bueno bueno pues mis amigos ya está quedando el filetito vean eso nada más que lujo hermano con un colorcito a ver bien doradito ahí se ve que rico que lujo hermano vean eso amigos no hombre mejor se arruina dijo usted que lujo bueno bueno pues amigos ya estamos por acá vamos a echar un poquitito de aceite solo con aceite ok vamos a estar sofriendo la verdura antes del caldo aquí vamos a hacer la sopa del pescado con toda la verdura que echamos ahí está la verdura está sofriendo un poquito verdad hermano si vamos a bajar bueno amigos si cabal tenemos una visita por acá ahí estamos hermano como va la verdura ahí ya casi ya casi ya quedando bueno ahí va el agua listo ahí estamos ya estuvo se sofreó un poquito la verdura ahí estamos vamos a hacerla crema 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 marisco crema de marisco ajá una cremita y esta que también va para el caldo así hemos hecho sopas amigos ya hemos hecho sopas con crema de mariscos pero no hemos hecho frito primero verdad hermano solo así lo hemos hecho así así por acá unos chilitos voy a deshacer esos chilitos para darle un saborcito picante no mucho que no nos quede extremadamente picante que dé un toque solo el sabor nada más exacto ahí está son unos chilpetillos a ver si algunos de ustedes los conocerán amigos son cinco chiles chilpetos no nos encontramos estamos aquí ya voy a hacer te repito el cebollín para darle un saborcito delicioso a esto ahí estamos ahora nos vamos a introducir ya sirviendo la agüita ahí está la crema de mariscos verdad ahí estamos miren como salió de gordito si hermano tengo una hambre con sus vegetalitos como esto ya trae sal solo le agregué un poquito de sal nada más vamos a probar buena buenísimo mejor se arruina bueno ahorita van los chilitos los chilitos después de la crema ahí van los chilitos para darle un toquecito de picante que no nos arruine la comida que no pique mucho solo que sea un toque verdad hermano solo sabor saborcito exacto así que mejor dicho bueno esto ya casi está hirviendo solo lo que quiero es que suelten un par de hervores y que agarre sabor del cebollín porque ahorita el cebollín fue lo que se agregó amigos el cilantro pero acá tenemos nuestro pescado ya está un poquito frío que ya se enfrío un poquito nada más esto es rápido un platito bien de mucho sabor y hacerlo rápido espero les guste suscriban al canal muchas bendiciones y mandamos saludos a todos los suscriptores de verdad a nuevos suscriptores que hayan estado llegando y gracias por comentar gracias por recibirnos de verdad que mandamos muchos saludos bueno esto ya estuvo vamos con el cilantro y el cilantro ahí está y se va para afuera ¿no? se va para jugar para jugar vamos a ver si aguanto llegar allá listo mejor listo como dice un dicho mejor se arruina esos platitos ricos de verdad que levanta muerto como decimos como un arroz mucho picante un poquito también nada porque muy poquito le trajimos pero no encontramos más así que pero vamos a disfrutarlo con lo que tenemos así que ya entonces sirvimos y listo y a comer y a comer listo pues amigos ya estamos por acá ya hermano Nelson se está sirviendo como pueden ver en pedacitos lo está haciendo ¿verdad hermano? sí ahí me lo voy a levantar que oscuro mira hermano esto es una delicia algo hace falta listo hermano esto es lo que hacía falta esto es lo que hacía falta miren bueno con limoncito ¿verdad hermano? sí ahí está ahí estamos lujo hoy sí hoy sí pruébelo ah ricura no hombre qué delicia ay quedó pero buenísimo levanta muertos y la tortilla que no puede faltar no puede faltar nuestra tortilla y algo más ahí hermano copacola venganos saludos bendiciones disfruten el video le mandamos muchos abrazos y ya disfruten este video háganlo en casa que está muy fácil de hacerlo consigan filetes de cualquier clase de pescado lo fríen luego hacen su crema de marisco y le echan los vegetales y a disfrutar esta delicia lujo hermano lujo lujo para los que les gustan los picantes agreguen el picante que usted quiera que esto va con todo muy bueno cambio bueno ya estamos por acá vamos a a estar deleitándonos con esta cocina verdad hermano mire hermano hola como se hace esto bueno esto es una delicia vamos a proceder a hacer lo que hizo el hermano Nelson agregar la carnita así la agregó usted verdad hermano de verdad de que hacer lo que nos gusta es una delicia y disfrutarlo disfrutarlo compartirlo hay que más saludos para Marta Belli de verdad que nos estaba comentando solo para ella solo a ella no la saludamos en el video anterior saludos Marta municiones Dios bendiga hay que nos disculpe pero pero siempre lo estamos ahí mencionando esto es para un desvelado ajá cabal me hizo sudarme que lujo de verdad que es una delicia casi pura saludos para Julio que no pudo estar nuevamente está muy atrasado también lo mismo me voy a decir yo hermano que dejemos un espacio de que no estamos subiendo videos pero muy atrasado en los trabajos de verdad de que solo de youtube no vivimos no morimos cabal tenemos que trabajar nos atrasamos mucho en el trabajo por eso es de que por eso es de que no subimos videos constantemente hermano cuidado y amigos mientras el hermano Nelson está dándole vuelta que tenemos otros pescaditos haciendo haciendo de fritos por allá como dijo hermano vamos a explicar que el compañero Julio ya lo explicamos en el video anterior como lo pudieron estar viendo en el de las respuestas y las preguntas pero siempre estamos diciendo de que ya no está apareciendo en los videos con nosotros por unos motivos personales de que el no 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 ha querido que 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 hablemos sobre el va solo que que más después va a estar él apareciendo en los videos así que él está bien gracias a Dios y bueno vamos a aparecer después solo salió nada más así sencillo salió y está como de vacaciones digamos que vacaciones de vacaciones no de vacaciones está en labores también y por eso esto no aparece pero ya va a estar primero Dios así que pedimos oración por él que lo guarden ahí me anda y le manden salud siempre siempre con el que and sí porque Julio apareció con nosotros desde el primer video prácticamente desde el primer video del canal con Eber mi hermano también ahí estamos qué rico está esto man será que vendo de esto en en el comador eso empezando a vender vaya no tiene man qué rico man yo digo la gente pensará que es de mentira que nosotros dijimos que está rico no creo a por ciento siempre me da una pregunta bueno a lo mejor no sé pero yo que lo preparo lo siento bien sabroso no es por nada pero está bueno es rico esto es rico es rico el filetillo no sé si se alcanza a ver ahí bien se alcanza quiero un poquito filete muy sabroso cómo no vas a ver dice no hombre y por si a usted no le gustan los vegetales aquí adentro de esto ver todo todo el sofreído le cambia todo el sabor y de verdad que se va todo para dentro porque todo queda bien como dicen los mexicanos molidos y queda bien bonito bien rico rico al limoncito no se lo oye chao queda rico bueno me hizo sudar eso quiero hacer otro video parecido a este pero lleva un recadito el recado se hace con arroz muy bueno con arroz arroz no es puro recado no que lleva masa arroz y un poquito de pechote y otros sabores y ahí va para dentro se queda bueno lujo bueno bueno pero igual tiene que ser así jilete me imagino queda rico ahí está bueno amigos vamos a turnar de comer y nos vemos entre un momento ¿verdad hermano? un momento muy bien muy bien un momento y nos vemos un momento y nos vemos en el momento y nos vemos y nos vemos el próximo el próximo todo el próximo ¡Gracias!